Lady Noriega fue la actriz que interpretó a la inolvidable, Pepita Ronderos, en la exitosa telenovela de Telemundo Pasión de Gavilanes. A través de medios de comunicación se dio a conocer que la actriz y cantante se encuentra hospitalizada en Colombia, tratando de salir adelante por su vida, después de haberse contagiado de la enfermedad mundial. Pasión de Gavilanes contó con muchos personajes secundarios que lograron ganarse el cariño del público. Este fue el caso de la cantante tan carismática del Alcalá, Pepita Ronderos. Aunque Lady Noriega formaba parte del bando de los malos, alrededor del mundo ella se ganó la simpatía de millones de televidentes. Tristemente ella está viviendo un momento muy delicado. Algunas personas creen que ella se contagió después de haber dado un concierto el pasado 28 de marzo en la ciudad de Popayán. Lady Noriega actualmente se encuentra hospitalizada y conectada a oxígeno en el hospital de Medellín. Afortunadamente parece que todo está estable, ya que a través de sus redes sociales, la artista le envió un mensaje de agradecimiento a sus miles de seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Noriega escribió, Gracias a todos por sus oraciones. Me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para eliminar a sus congéneres. Es muy feo lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de afectar a tantos millones que están viviendo esta enfermedad. Numerosos actores y actrices que pudieron compartir créditos con ella en Pasión de Gavilanes de Telemundo, a través de redes sociales comenzaron a pedir oraciones por ella. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue la de la actriz argentina, Lorena Meritano, quien escribió a través de su cuenta de Twitter, Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega. Acabamos de comunicarnos y se va a poner Bien pronto si Dios quiere. Te adoro, reina. De igual manera, a través de su cuenta oficial, el manager de la actriz, Efraín Buitrago, quiso aclarar que Lady sí está en el hospital, pero está en una zona general y que todo el tiempo se encuentra acompañada de los especialistas que le están monitoreando para que pueda salir adelante. Con sus palabras, Efraín aseguró, En este momento ella se encuentra estable, hospitalizada, en habitación general, pero no, en UCI. Está con un internista y con un neumólogo, pendientes de ella, haciendo todo lo posible. Se está cuidando y está evolucionando de una manera muy positiva. Después de haber dado a conocer esta información, la propia Lady Noriega indicó que su contagio fue después del 30 de marzo y que tristemente fue en la ciudad de Medellín. La artista reveló que aunque ella sí estuvo en Popayán, ella no estuvo cerca de tener contacto con personas o en alguna aglomeración. En otra publicación, ella le quiso agradecer a sus más de 200.000 seguidores por estar al pendiente de su salud, pero principalmente por el gran apoyo que le han dado en estos momentos tan difíciles. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.